en un tiempo de mucho impacto tenemos Timbersaw Timbersaw por aquí por los huascas ok, no me parece y también por las bueno, no voy a ir por Zorling vamos a ver, buscando esta vez el objetivo hacia la parte de abajo, podría llegar el primer kill pero por aquí se termina salvando vamos a ver, la primera sangre podría llegar en la parte superior, y si el Faro Flag ha llegado en la parte superior Matthew se encarga de poder arrebatarle la vida a Yuma pero mira Sacred, Sacred quiere reclamar la vida de Fly, 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 Fly que intentaba recuperarse el valor neto, primer lugar para Kopi ahí lo ven, en el primer lugar del atal del valor neto, segundo lugar para Yuma que a pesar de haber muerto en la línea, termina llegando el primer bueno, en el primer lugar, pero sí, vamos a ver vamos a buscar, esta vez Yuma, Yuma que se encuentra en problemas también ha llegado por parte de Adomi Yuma que se encuentra en problemas y al final, tenemos otro kill más pero ahora sí, buscando la venganza Fly, pero no, al final llegaba justamente ya Domi, contaron que tienes una Ray-Ban tienes Power Trick, y ahora sí, va a escalar por Falcon Lane, para poder tener un poco de estabilidad de mana, y también, ok vamos a ir hacia la parte superior, nuevamente terminan matando a Yuma es el segundo, no, el tercer kill que llega contra Yuma función bastante buena, están jugándose muy bien, poquito con esto llega ya Domi, ahora sí ha hecho lo utilizado, Lanza de Mars ahí tenemos la arena de sangre, Lanza de Mars ahora sí, buscando el control Copica, ahora sí terminación, no descontado Fly también mantiendo el scouting ojito con todo esto y ahora sí, Matthew Matthew, ¿dónde está Fly? Fly que estaba acá metido en el campo enemigo no es tu barro Fly Fly que va a morir bien al Volosaray, también utilizado llegando a buscar tener más de kills mientras tanto, el Rumble Maze también en problemas se encuentra Gotaro Gotaro, 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 Gotaro Gotaro, 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 ¡no! era una embocada se cree que acaba de llegar pero también llega el Gubunar para poder arrebatar la vida la arena de sangre que acaba de lanzar en este preciso momento dervago para salvar la situación quien más se suma para matar a Gotaro quien más se suma ahí está avanzando Copi Copi, 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 Gotaro, Gotaro quien más sigue aquí es Gap, Gap, Gap rápidamente un juego con Ambo el strike también utilizado le dije que era muy tentador tener este jugador así con esta vida le dije que era muy tentador mientras tanto no te creo ya Domi se mente con todo y al final muere Copi muere Gubunar y con esto en minuto 14 de partida 8-4 el marcador es el Double Kill lo va a buscar nada vamos buscando nada vamos buscando nada vamos buscando nada vamos buscando para ser utilizado acá buscando te creo también podría ser el objetivo ahora sí no se decide en laza de mar para poder inhabilitar a Fly Fly va a hacer problemas la arena de sangre ha sido lanzada por otro lado se termina disipando mientras tanto en este momento Fly que está a punto de perder la vida pero Fly que aguanta soporta resiste Lely que está en problema Lely que está en problema Lely que está en problema Fly también mientras tanto van a buscar dividirse para tomar kill acaba de morir Lely y ahora sí Fly va a hacer el siguiente objetivo Fly está en otro campo lanza de mar para poder mal posicionarlo a Fly Fly que termina perdiendo la vida en minuto 16 de partida 11 kills contra 5 y la ventaja y la ventaja de valor neto también termina siendo favorable para el equipo de los huascas ojito con esto ya Domi Darmago Matthew nuevamente pensando cuál va a ser el siguiente objetivo hay smoke o no hay smoke quien tiene el mox y acaban de soltarlo van a buscar un siguiente objetivo esta vez en la puerta de abajo está Fly está Fly acaba de disipar el smoke aquí está Yuma la arena restante rápidamente Garribio también utilizado el Eclipse que también ha sido lanzado pero llega hasta este momento todo el ataque posiblemente para poder acabar con la vida de Yuma pero acá quien termina escapándose Fly Fly también tiene una línea escapando y evitando justamente pero mira lo que hace Secret sigue con el guard que ha logrado divisar sabe dónde está Fly Fly que está utilizando la toda tenda mientras tanto son 1, 2, 3, 4, 5 jugadores contra Fly Fly que termina siendo pulverizado en minutos 19 de la partida sigue la persecución esta vez buscando otro objetivo copy en problemas copy en problemas 1, 2, 3 héroes que persiguen a Copy copy no va a poder escaparse copy que acaba de perder la vida llegaba Lely para el mesurizado mientras tanto esta vez se cree que se va a seguir avanzando y tanqueando para que ya Domi pueda escaparse todos como les dije esto es Dota y cualquiera puede ganar tenemos nuevamente Smog por parte del equipo los huajas nuevamente con el factor sorpresa acaban de encontrar a Fly Fly que no va a poder aguantar Fly que termina siendo pulverizado por otro lado llega la blindager pero quito con esto copy se termina escapando de esta agresividad también teniendo la ventaja siguiendo nuevamente lo va a hacer Kotaro Kotaro que lo va a hacer premio misal bien utilizado mientras tanto Kotaro simplemente va a resucer tenemos también el combi misil por otro lado Gunnar también avanzando vamos a ver lo que va a acotar la play no es la sangre la Tademar todavía no pero si también llega justamente Chakran la Tademar para poder inhabilitar Gunnar que termina perdiendo la vida tenemos el cujo comando también utilizado en problemas se encuentra Copy llega el eclipse también pero no va a ser suficiente porque Copy también termina perdiendo la vida acaba de morir Kotaro pero Kotaro va a perder su primera agil de mortalidad muere también de Domi el intercambio positivo dos support bueno un support por dos cores ahora si van a buscar a Yuma Yuma que también ha perdido la vida muere también en este preciso momento fly para buscar a Lely 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 que se encuentra arriba Lely que se encuentra arriba pero mira lo que está haciendo Secret cuatro por uno el intercambio favorable para el equipo de los Huascas ahora si en problemas podría estar Lely vamos a ver el posicionamiento que tiene el equipo de los Huascas también el equipo de Now en este minuto 26 la partida esto podría ser bastante bueno para el equipo de los Huascas Huascas tiene todo en el sartén ahí tiene el sartén tiene como es el la sartén por el mango mientras tanto te he encontrado copy 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 déjelo copy copy que termina perdiendo la vida copy que termina dejando este mundo copy que desaparece que se pulveriza ante este Timber South ahora si vamos a buscar otro objetivo más ahí está buscando hacia la parte central está llegando con todo dar mago dar mago que siente todo el poder el poder tener el poder también es tener responsabilidad así es que dar mago avanza avanza también secret avanza también dar mago avanza también kotaro avanza Matthew avanza y Adomi hay fortificación hay fortificación pilo maligno metodizado impeto también empieza a castigar flight empieza a castigar flight natural mira la arena de sangre también colocada vamos a ver llega la lanza llega la lanza no llega la lanza al final flight termina perdiendo vida como siempre y por otro lado tenemos acá guarda un pochotizado y lo manda la luna ya Adomi que manda la luna Yuma sigue el avance buscando otro objetivo más vamos a ver Kunar que está en problema Kunar que acá desaparecer por otro lado también este set de barracas que termina siendo tomado por parte del equipo de los huascas van a buscar los megas pero ahí tenemos el buyback y el GG will play ya no quieren jugar más ahí están mis amigos termina mandando el GG esta vez la primera victoria el primer juego llega para el equipo de los huascas el equipo de los huascas termina ganando esta primera partida ay 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 ay% 3-3 3-3 baja 2-2 3-3 2-2 2-2 1